Mis hijos, mi familia, están conscientes del riesgo que yo estoy corriendo aquí y seguiré corriendo el riesgo que sea necesario mientras sea presidente y sea regidor. No tengo temor de nada. Voy a cumplir, como dicen las regidoras y los regidores, cumplir con la ley. Y la ley es la que vamos a aplicar hoy, el artículo 44. Entonces yo someto a esta honorable sala la ordenanza de la compañera regidora Dominga Familia, secundada por Isabel Puente de Aza. Los que estén de acuerdo, que lo levanten las manos. Párense, ya. Párense. Estamos cumpliendo con la ley. ¿Aprobado a unanimidad? Sí. ¿Aprobado? ¿Aprobado? El anteproyecto ya ha convertido en denanza número 15-2013, donde se suspende al alcalde municipal, como nos referimos en la sesión, no por persecución, ni por asuntos personales, sino por asuntos institucionales, ya que la ley 176-07, en su artículo 44, ¿quién consagra la suspensión del alcalde cuando se violen las normas legales que así establecen? Tenemos aquí, de la mañana de hoy, que es fecha hoy, como ustedes pueden tomar, la certificación vigente, porque ya teníamos una desde el principio de septiembre, pero solicitamos una vigente, que fue expedida en fecha hoy 23, donde dice que tiene tres procesos legales abiertos en San Pedro de Macorís que conllevan prisión. Como establece la ley 176, cuando se haya una violación, en este caso el alcalde municipal ha violado la ley 2859, modificada por la ley 62-2000, sobre cheque, que no remite al Código Penal Dominicano, al artículo 405, que se considera una etapa y se castiga con prisión de seis meses a dos años. Y el artículo 44 reitera eso. El que maneja fondos públicos tiene que darle cuenta al Estado Dominicano, a las autoridades competentes y al pueblo dominicano de cómo se han manejado los fondos. Hacemos esta intervención aclaratoria para que el pueblo de las romanas y el país sepan que nosotros estamos actuando de manera responsable, como establece la ley. Y que previo a esto, hemos tenido muchas conversaciones con el alcalde para que tratar de mejorar sus actuaciones desde el Ayuntamiento de las romanas. Y no ha sido posible.